Valparaíso es un lugar único en este planeta. Una cosa muy fácil es enamorarse de Valpo. Otra es enamorarse de Valpo. Y creo que de alguna manera las dos me pasaron. Pero pues nadie me puede culpar. Después de la pandemia había estallido sociales por todas partes. Ya estaba... ¡Ah cabrón! Estamos escuchando a la trica. Qué cosa tan espantosa. Está bien, está bien, qué buena. ¡Ah! 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 ¡Ah!